Leandro Fernández de Moratín es el dramaturgo español más importante del siglo XVIII. Nació en Madrid en 1760 y era hijo de don Nicolás, un conocido escritor ilustrado. La buena posición de su familia le ayudó a acercarse a altas personalidades de la época, como al ministro Floriblanca o el noble Manuel Godoy. Gracias a su ayuda, pudo representar su primera obra, El viejo y la niña. Su amistad con el poeta Jovellanos le permitió viajar, primero a Francia y después a Inglaterra y a Italia. En estos países conoció las nuevas ideas sobre el teatro, ideas que quedaron reflejadas en la comedia nueva o el café. En esta rompe con la tradición del teatro barroco, al defender el uso de las unidades clásicas de tiempo, lugar y espacio, y la finalidad didáctica del arte. En 1799 es nombrado director de la Junta de Dirección y Reforma de los Teatros. Su éxito como autor empezó con el estreno de El varón, en 1903, y aumentó con El sí de las niñas, en 1806. En esta última se rechazan los matrimonios de interés porque van en contra de los deseos naturales de los jóvenes. Durante la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814, apoyó a los franceses y, tras el regreso del rey Fernando VII, tuvo que dejar su cargo de bibliotecario real y huir de España en 1817. Sus últimos años los pasó en Francia. Allí escribió Los orígenes del teatro. Su muerte, en París, en 1820, puso fin a sus diversos intentos de reforma teatral, pero dejó grandes poemas, dramas e importantes traducciones de Shakespeare y Molière. Suscríbete al canal.